Escucha mi amor Pero en mí te has encontrado, justito Pero en mí te has encontrado, justito Dorme tu zapato Ni grande ni chico ni muy apretado Porque yo soy Dorme tu zapato Mirando y me grito que estoy enojado Porque yo soy Dorme tu zapato Paseo bailiato pa' bailar de lao Porque yo soy Dorme tu zapato Agarro a cualquier y me pongo jalao Porque yo soy Dorme tu zapato Escucha mi amor Ténelo bien presente Que yo siempre voy Derechito y de frente Tú te crees que soy Pobre morigato Pero en mí te has encontrado, justito Pero en mí te has encontrado, justito Pero en mí te has encontrado, justito Dorme tu zapato Ni grande ni chico ni muy apretado Porque yo soy Dorme tu zapato Mira mi negrita que estoy enojado Porque yo soy Dorme tu zapato Paseo bailiato pa' bailar de lao Porque yo soy Dorme tu zapato Agarro a cualquier y me pongo jalao Porque yo soy Dorme tu zapato Dorme tu zapato Ay 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 Y otro Ay Todos Música Ese es Música Sos 거 Tras Música Mi grande, mi chico, mi muy apretado Porque yo soy, doyme tu zapato Mirándome y grita que estoy enojado Porque yo soy, doyme tu zapato Agarra cuantito y me pongo jalao Porque yo soy, doyme tu zapato Paseo, bailiato, pa' bailar, trelao Porque yo soy, doyme tu zapato